La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Málaga pide 22 años de prisión para un hombre acusado de abusar sexualmente de sus dos hijas menores de edad de forma continuada. Al parecer, el hombre, tras salir de prisión, recuperó el régimen de visitas de sus hijas de 11 y 12 años de edad. El individuo pasaba con ellas fines de semana alternos y periodos vacacionales, momentos en los que aprovechaba para realizar tocamientos y abusos de índole sexual. Además, las encerraba en un cuarto obligándolas a ver vídeos pornográficos. Según la acusación, el presunto agresor sexual llegó a decirle a una de ellas que podrían tener hijos algún día. El juicio está previsto para esta semana y se le juzgará por dos delitos continuados de abuso sexual con agravante de situación de parentesco y otros dos por exhibicionismo y provocación sexual.